Con la salida de Federación el 7 de marzo, el próximo domingo, no es el que viene, y ya con 30 pasajeros anotados, una alegría muy grande y contentos, porque ya quedan poquitos lugares, que se apure la gente, que se acerque, que venga, que consulte, porque se van a quedar sin sus lugares. Y de contarle a la gente en qué se trata este viaje y esta salida que tiene, bueno, justamente ya se viaja. El 7 de marzo salimos bien tempranitos desde San Justo por la madrugada, el viaje incluye el viaje y la entrada con el parque acuático incluido. Todos los juegos del parque, estamos hasta las 6, 7 de la tarde y emprendemos el regreso a San Justo. ¿Cómo no tiene que hacer la gente para consultar, para preguntar, para asesorarse respecto a esto? Por las redes sociales, lo pueden consultar en la página web nuestra, nos pueden pegar un golpecito de teléfono, el 420-544, o acercarse en Batalla de Tucumán 24-05, y también contarte, que creo que lo hemos contado en la nota anterior, el fin de largo de mayo, del 21 de mayo, vamos a estar saliendo a Mendoza, desde San Justo, o mejor dicho, desde Calchaqué vamos a salir, así que la gente que viva por toda la Ruta 11, en cualquier lado, en cualquier pueblo, se puede embarcar al colectivo y se va a bajar en su mismo pueblo. Muy bien, qué bueno. Y va a haber próximas más salidas también para ese fin de seguro, seguro que va a ser Carlos Paz, un Merlo, que vayan consultando. Gracias. 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 Gracias.